Te quisiera decir lo que siento en mí, si tú no estás Llego sé respirar, ya no puedo escapar de mi adicción Imagino un solo instante, sin tenerte, y sé que es mejor morir Soy como un adicto que no tiene control, estoy cayendo una y mil veces Vivo en un abismo entre el cielo y el dolor, rogando que tu amor me libere Ya no puedo salir, me olvidé de reír, me olvidé de Dios Las ventanas no están, solo tengo la mitad de mi corazón Mi vida ya no importa, tan solo lucho por tu amor Soy como un adicto que no tiene control, estoy cayendo una y mil veces Vivo en un abismo entre el cielo y el dolor, rogando que tu amor me libere Cada vez que estás en mí, todo vuelve a ser feliz y tan mágico Pero en esta realidad, sea lo mismo despertar que morir, mi amor 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 Soy como un adicto, soy como un adicto, soy como un adicto Y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Soy como un adicto, no puedo respirar Soy como un adicto, soy como un adicto, soy como un adicto, soy como un adicto, no puedo respirar No, 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 no. No, 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 no.